Peores días para Joe Biden en sus más de tres años de gobierno. Y si quiere le agrego algo más, rapidito. Hay debate vicepresidencial esta noche en Estados Unidos. Además, efectivamente. O sea, hay un cuadro de tensión muy grande. Así es. Bueno, vamos a conversar a esta hora. Tenemos contacto telefónico con Israel Freiman. Es un chileno que vive en Tel Aviv. Israel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sobre todo, preguntarte por tu situación, tu seguridad. Dice la prensa internacional que se ha dado la orden de que ya pueden ustedes abandonar algunos de los búnkers o piezas de seguridad. ¿Cómo estás tú? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, claro, está la invitación, pero como hay mucha continuidad, nosotros no nos vamos a mover del búnker. Vamos a permanecer acá. Es decir, hay una instrucción o una información de la autoridad respecto de que podría ser seguro volver, pero ustedes prefieren no hacerlo por precaución. Claro, exactamente. Yo tengo un departamento en la casa y un búnker y ya estamos las familias todas ahora en la casa. No hay necesidad de moverse. Perfecto. ¿Hace cuánto rato comenzó este ataque? ¿En qué momento recibieron las alarmas? ¿Más o menos a qué hora? Hace como un par de horas. Sí, un par de horas. Sí, la primera gran serie. Israel, la verdad es que acá abajo en el piso escuchamos muy mal la comunicación. A ver si la mejoramos un poco con Israel Freyman, un chileno que está en Tel Aviv, está viviendo esta situación tan tensa. Ahí sí, ahí sí. Israel, entonces, hace un par de horas reciben la alerta y ¿qué es lo que han vivido hasta ahora? ¿Qué es lo que has podido percibir respecto a este ataque? Bueno, son 400 misiles balísticos que han enviado y se sintieron bastante más fuertes que las otras veces. ¿Se hicieron bastante más fuertes qué? Que las otras veces, los que venían de Gaza. Perfecto. Son muy diferentes. Claro, este es un ataque que en un sentido no tiene precedentes. Primero porque viene de Irán y segundo porque son misiles balísticos, no son cohetes. Además, cubre toda la zona de Israel, no solamente una ciudad, unas pocas ciudades, sino que todo Israel ha estado en alerta, desde el norte hasta el sur. Oye, Israel, y en materia de heridos o personas que hayan sido o que alguna parte haya fallado este escudo protector, ¿hay informaciones desde allá? Sí, mira, hay información de ataques con Cusquillo en las ciudades de la Vib, de gente árabe que atacó, aprovechó el momento del desorden para atacar. Ya. Pero no hay informes de muerte o heridos por los bombardeos. Israel, buenas tardes. Desde la mañana, Chilena, se sabía que iba a haber este ataque. Durante el día, ustedes recibieron información a través de los medios de comunicación. ¿Cómo fue esa tensa jornada que desembocó en lo que estamos compartiendo con ustedes allá y acá? Nosotros, la verdad es que nosotros estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a las noticias y ahora sí fue más fuerte el ataque en el sentido de que son más grandes los misiles, son una cantidad grande, 400 misiles en una hora. ¿Las imágenes, Israel? ¿Sí? Ah, ya, sí, pero pensé que te habíamos perdido. Las imágenes que hemos visto, estamos viendo, estamos revisando ahora imágenes del ataque sobre el cielo de Tel Aviv, hay algunas imágenes también de Jerusalén, pero son realmente impresionantes en términos de la cantidad de luces que se ven, cada una de esas luces es un misil de ataque o un misil defensivo, y realmente resulta muy atemorizante. Ese panorama en este momento, en el cielo sobre Tel Aviv, no está siendo de esa manera, sino que están más bien tranquilos. Eso es lo que se entiende. En este momento, claro. En este momento no hay alarma. Dice el ejército israelí que su evaluación inicial es que Irán habría disparado cerca de 200 misiles a Israel. También dijo Daniel Hagari, que también es el portavoz del ejército israelí, que va a haber consecuencias a raíz de este ataque, que tenemos planes y que actuaremos en tiempo y en lugar que nosotros decidamos. Yo no sé, Israel, si a ti estas palabras, ¿qué te generan? Porque de alguna manera este conflicto sigue escalando. ¿Cómo te sientes tú? Mira, cualquier respuesta que Israel pueda entregar a la gente de acá, Israel, nos da más seguridad. De hecho, por ejemplo, los habitantes del norte le exigían al gobierno israelí que entraran en guerra con el díano, porque llevan más de un año fuera de sus casas, 60.000 habitantes, y le exigen, bueno, entre el territorio y ataque a los terroristas que es necesario para que nosotros vamos a volver a las casas. O sea, el israelí, nosotros no tenemos miedo en el sentido de que Israel haga una escalada más grande, porque es necesario. Israel, en una de las noticias más tranquilizadoras hasta el momento, la autoridad israelí ha dicho que ha reabierto el espacio aéreo sobre el país, lo que parece ser una señal de que esto puede haber terminado. ¿Confías en eso, Israel? No, no confío. Nunca se sabe. Derechamente, nunca se sabe, podría ser. Ahora, ¿tienes contacto con otros chilenos en la zona? Sí, por supuesto. Todos me han llamado, mis amigos de Chile también. Mis queridos amigos me han preocupado con mí también, así como ustedes. ¿Y qué sabes de otros chilenos en Tel Aviv? En todos los países. Yo tengo amigos en el norte, amigos en el sur. Bueno, están impranquilos, en general, pero recuerdados. Cada uno tiene su pistela de cómo llegar al núcleo que le queda más cerca. O sea, estás viviendo una cosa similar a la que estás viviendo tú, ¿no? Claro. Israel para... Ahora, con respecto a estos bombardeos, sí. Se sintieron mucho más fuertes que las ruedas de África, mucho más cerca. Sí, hace un rato estábamos entrevistando a una chilena que está en una ciudad al este de la Franja de Gaza, en el sur de Israel. Y durante la conversación sentimos algo parecido a unas detonaciones, un ruido metálico muy fuerte. Y ella nos... Pensamos que había caído algo, había explotado algo. Y ella nos explicó que así sonaba el escudo de hierro cuando se interceptaban los misiles. ¿Es un sonido al que ustedes están acostumbrados de alguna manera? Sí. Lamentablemente, estamos acostumbrados. Israel, entiendo que allá son 10 para las 9 aproximadamente, y que este ataque, de acuerdo al ejército israelí, habría terminado a las 8 y media. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en el refugio? Hubo 3 bombardeos, 3 segundas. 20 minutos cada vez. Ya, 3 alarmas que tuviste que estar metiéndote al refugio. Claro, tengo una habitación de miedo al frente. Perfecto. ¿Y tú estás solo? ¿Tienes familia? Tengo familia, mi señora, el hijo, claro. ¿Para los niños debe ser más difícil esto o también están tan acostumbrados como los adultos? Están bastante acostumbrados, están bastante acostumbrados. De hecho, por ejemplo, mi hijo está jugando con un vecino acá en el impuesto. Y están... Ellos como que fueron días normales. Claro, en la inocencia de los niños. ¿Cuando pasan todas estas cosas, no piensas en volver, Israel? Claro que pienso. A mí que pienso. ¿Y? También tengo la esperanza de que volvamos a tener paz. Perdón, ¿de que vamos a...? A tener paz. A tener paz. Y tú, dime, Israel, ¿crees que lo que tú sientes representa a mucha parte, a gran parte de la población? La gran parte de la población estamos agotados por la guerra. Econógicamente, el ambiente que se siente en general. No queremos que ya se termine en este momento. Claro. Porque es una inseguridad constante, me imagino. Yo no sé cómo lo hacen en la vida cotidiana. Porque me imagino que todos los días tendrás que... Bueno, este es un ataque que se produce en la noche. Cuando me imagino la familia ya está en el hogar. Pero durante el día, si tu hijo tiene que ir al colegio, tendrá que refugiarse en el búnker del colegio. Tú en tu trabajo. Pero no es la misma tranquilidad, me imagino, ¿no? Esto pasa. Hoy día hubo al alma a mediodía y mi hijo está en el colegio. Y me avisa que ya está en el búnker con todos los niños. Tremendo. Impresionante. En Tel Aviv está Israel Freiman, ciudadano chileno, contándonos de su experiencia y de la larga experiencia que hay con esta guerra que ya sin duda los tiene absolutamente agotados. Y hoy con un susto mayor con este ataque con misiles desde Irán sobre el cielo del Estado de Israel. Muchas gracias, Israel, por este contacto. Buenas tardes, buenas noches para ti. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Y mucha suerte. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Israel Freiman desde Tel Aviv. Carlos Sala, actualicemos. Comenzamos a recapitular qué es lo que sabemos. Más allá de lo que les he contado de los ataques, hace unos 10, 15 minutos Israel ha reabierto su espacio aéreo. No significa que aviones vayan a despegar o aterrizar, pero es una medida de seguridad. Ha dicho el vocero de las Fuerzas Armadas de Israel que han cesado los ataques con cohetes. Entonces, nuestro compatriota Ismael Freiman relató desde Tel Aviv la existencia de tres oleadas diferentes de misiles. Eso es lo que él contó, aunque oficialmente se habla de dos. También, por cierto, sabemos de la respuesta iraní en el sentido, a través de su misión en Naciones Unidas, de justificar su accionar debido a la muerte de Ismael Hanijé, a la muerte de Nassam Hassala y también un comandante iraní. Y la advertencia, tanto a la entidad sionista como Irán denomina a Israel, como a los otros países que tienen relaciones con Israel, de que tomen partido y que no tomen partido a favor de Israel, so pena de sufrir otras represalias. Además, por cierto, el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes ha dicho que Israel prepara una respuesta que tienen los planes en curso y que se reserva el derecho a ejecutar esa respuesta cuando corresponda. Recordemos que hace unas dos horas comenzó este ataque, alrededor de las 7 de la tarde, hora local, y que hace unos 5 o 10 minutos el espacio aéreo sobre Israel ha sido reabierto. Bueno, afortunadamente este episodio, que sin duda va a traer consecuencias, va a generar represalias, ya lo está advirtiendo el ejército israelí, va a seguir siendo monitoreado también por las autoridades norteamericanas que están reunidos en la Situation Room. Estaba tanto el presidente Joe Biden como la vicepresidenta Kamala Harris y también, por supuesto, Naciones Unidas, en la voz de su secretario general, António Guterres, ha condenado ya este escalamiento de la guerra en el Medio Oriente y estos misiles que ha lanzado Irán durante esta jornada en contra de Israel. Lo que sabemos entonces hasta el momento es que alrededor de las 7 de la tarde, hora local, un ataque con más de 200 misiles barísticos, según la autoridad israelí, desde Irán, ha caído sobre prácticamente todo el Estado de Israel. La gran mayoría de esos misiles, si no prácticamente todos, han sido evitados por el llamado escudo de hierro, la protección, el domo de protección que la defensa del espacio de Israel ha desarrollado a lo largo de los años. El espacio aéreo sobre Israel, sobre Jordania y sobre el Líbano también fue cerrado en las últimas horas. El espacio aéreo que fue reabierto en el caso de Israel hace aproximadamente 10 minutos. Mira, tenemos unas imágenes ahí en vivo desde Jerusalén, en el lado izquierdo de la pantalla, donde ya se ve que la gente está al aire libre, o sea, ha salido de los refugios, de sus casas. Los podemos ver ahí, mirando la ciudad durante la noche, cuando ya son prácticamente las 9 de la noche en ese país. Hace unos 25 minutos que la autoridad en Israel, el gobierno israelí, ha dicho que el ataque ha terminado, pero estamos todavía atentos a lo que pasa particularmente con chilenos que están en ese lugar. Marianela Kreiman está en Ranana y nos cuenta de qué, cuál es la situación que se está viviendo ahí, y cómo ha vivido este ataque. Marianela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas noches para ti. Buenas noches. Todavía estoy un poco nerviosa. La verdad que ha sido unos momentos muy difíciles. Un día antes del Año Nuevo Julio, todos preparándonos para mañana, ya poder empezar este año con la familia, rezando juntos por la paz. Y nos encontramos en este momento, fue muy, muy difícil. Bajamos a los refugios, escuchamos demasiados ruidos y boom. Y la verdad que fue más de media hora terrible. Tú vives muy cerca de Tel Aviv, ¿no es cierto?, hacia el norte de Tel Aviv. Me imagino que ahí las explosiones se tienen que haber sentido con mayor intensidad, porque parece ser de que el lanzamiento de misiles fue precisamente sobre esa zona. Fue en toda la zona. Incluso, lo que se dice en las noches después, llegó hasta Gebrón. Entonces, acá no hay diferencia. También hubo alarma en Jerusalén, en el norte, en todas partes. Más de 200 misiles llegaron a todas partes. Yo hablo con la gente cercana y en todas partes hubo alarma. Y sentías como que la explosión la tenías encima de tu cabeza. Hay un sistema de alertas bien desarrollado en Israel, Marianela. ¿Cómo recibiste tú la alerta? Entonces, hasta ahora recibíamos solamente por Sirena. Y en este minuto que pasó esto, lo recibimos por mensajes. Al principio, como que no entendíamos lo que pasó. Y después entendimos, todos empezamos a salir de nuestras casas y nos dirigimos a los refugios. Y entendimos que esa era la nueva manera de alerta. Y después de casi 40 minutos, nos mandaron otra alerta para poder salir de nuestras casas. Pero todo el tiempo nos están diciendo que nos tenemos que quedar al lado de las refugios. Sí, perdón. Marianela, ¿cómo te sientes tú cuando ya se va a cumplir un año del inicio de este conflicto? Me siento en la incertidumbre. Me siento triste. Me siento... La verdad que es muy triste. Es muy difícil. Supuestamente mañana empieza un año nuevo. Y cuando todos sabemos que cuando empieza un año nuevo, tú esperas que sea un mejor año. Y eso no es la sensación que tengo. Realmente es muy triste saber que todavía hay ciento, un secuestrado sin volver a su casa. Que toda la gente que vive en toda la población del norte está viviendo en otros lugares. Y el ataque que nosotros tuvimos hoy, ellos lo tienen constantemente, todos los días. Es una tristeza, una angustia que se acrecienta con un ataque como el de hoy, que ha durado aproximadamente 40 minutos. Una situación que comenzó, como decíamos, alrededor de las 7 de la tarde, hora de Israel. Marianela Kreiman lo ha vivido en primera persona en Radanana, donde vive hace ya algunos años. Marianela, muchísimas gracias por conversar con nosotros ahora. Ok, que sean mejores momentos. Ojalá, buenas noches. Para usted la mejor suerte, que esté muy bien. Imagen a la izquierda de la pantalla. La Casa Blanca a la espera de la comparecencia de la vocería de la Casa Blanca. La esperamos atentos. Mientras vamos a la pausa, estamos con Carlos Zárate también en el estudio, aquí en esta edición extendida de Televisión.